Bien, señoras y señores, sean bienvenidas y bienvenidos a esta información. El desarrollo del Campeonato Centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas. Estamos ubicados exactamente en el pabellón de alterofilia Doctor José Joaquín Puello Herrera. Donde este evento también es dedicado a este gran baluarte de la medicina, del deporte, en fin. Un hombre dado a este tipo de actividades. Nos vamos con la división exactamente... 76 kilogramos, la división de los 76 kilogramos. Ahí está. Ahí está la presentación, ya la entrada de las participantes, de las atletas en la rama femenina. En la rama femenina, donde vamos a comenzar a realizar lo que es la presentación. Bueno, Laura Peinado de Venezuela con el número uno. Número dos, Verónica Vega de República Dominicana. Número tres, Cindy Santana de República Dominicana. Número cuatro, Maylin Echeverría de Colombia. Número cinco para Francia, Luis de Haití. Con el número seis, Diana García de México. Con el número siete, Nathalie Germán de Aruba. Con el número ocho, María Garzona de El Salvador. Y con el número nueve, Helen Escobar. Serán las nueve competidoras que estarán tomando acción. A partir de este momento, acá, repito, en el desarrollo de la penúltima jornada del campeonato centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas. Hecha la presentación, nosotros nos vamos en breves momentos a cumplir una pausa comercial y ya vendremos con la presentación de los árbitros o referís que estarán a cargo del juzgamiento. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está la entrada ya de los árbitros o los oficiales técnicos también, como se les conoce. En breves momentos vamos a recoger el audio original de la presentación de cada uno de ellos. Estos son los oficiales técnicos que se encargarán de evaluar cada alzada en esta categoría. Árbitro central, Ruth Bicot, República Dominicana. Árbitro lateral, Sofía Castro, Colombia. Árbitro lateral, Alexis Ávila, Venezuela. Barcha, Carmen Cuelo, República Dominicana. Barcha, Juana García, República Dominicana. Colometrista, Faustina Rondón. Controles, José Fotel, República Dominicana. Eudis Cabarra, Venezuela. Médico de turno, Jorge Daniel. En estos momentos estaremos con la presentación del juzgado, la máxima autoridad del evento. Presidente del juzgado, David Montero, Brasil. Me acompaña, Cedi Jiménez, Costa Rica. Andrés Vargas, Puerto Rico. Agustina Rondón, República Dominicana. En estos momentos los oficiales técnicos le harán el saludo protocolar al jurado. Gracias por ver el video. 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 Ya de inmediato vamos a comenzar lo que será esta modalidad del arranque o snapda en la rama femenina. División de los 76 kilogramos. El llamado es para María Garazona de El Salvador. La barra está lista con exactamente 73 kilogramos. Samantha Belandre y este servidor y amigo Eliseo de Pablo llevándole toda la información respectiva del Campeonato Centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas. Bienvenida, Samantha. Sí, muy buenas tardes a todos. ¿Quiénes nos están en este momento visualizando? Estamos ya a pocos segundos de que la anfitriona de lo que en pocas semanas se estará efectuando allí en su tierra. Los Juegos San Salvador 2023. Bueno, sí, ya en la plataforma la atleta María Garzona con 73 kilogramos para su primer intento. Ahí está la ejecución del movimiento. Buena la alzada para la competidora. El llamado va a ser para quién, ¿eh? Sube la barra 74 kilogramos. ¿Para quién? Ahí tenemos en este momento la repetición. Muy segura la atleta. Allí espera muy tranquila para hacer efectivo ese movimiento. Ahí tenemos a Francia Lois. Viene a su primer intento con 74 kilogramos. La atleta de Haití en su primer intento, primera salida. Son nueve las competidoras que van a estar acá en este momento buscando las posiciones de vanguardia. Estamos apenas comenzando. Estamos en el arranque. Bueno, el levantamiento para la atleta de la República Dominicana, de Haití, quise decir. Sí, la atleta con esta salida, lo que estás asegurando, ya que su marca personal en esta modalidad es de 75 kilogramos. Estuvo en el pasado campeonato panamericano, celebrado acá en Santo Domingo. Primero, primer clasificatorio a los Juegos San Salvador 2023. Bueno, una no nos muestra la rotación respectiva. Han salido dos atletas. Ahí tenemos el cambio. Esto originado por el automático. La primera alzada con 74 kilogramos. Bueno, pide mayor peso la representante de Haití. La barra sube a 77 kilogramos para su segunda salida, segundo intento. Se ajusta la barra. Hoy cuatro divisiones. Damos inicio con esta de 76. A las 3 de la tarde tendremos la rama masculina con 96 kilogramos. A las 5 de la tarde, 102 kilogramos. Y cerraremos con 109 kilogramos a las 7 y 30 de la noche. Y mientras esperamos a que la atleta sea llamada, en este caso nos marca allí ahora que es de El Salvador, María Garzola. Es propio de recordar que el récord en esta modalidad del arranque, del arranque Oesnaz, está exactamente en 117 kilogramos a nivel centroamericano. Bueno, ahí están haciéndole el llamado a esta joven, María Garzola, para su segunda salida. La primera fue para ella con 73 kilogramos. Exactamente, 73 kilogramos. Ya la tenemos. Ya la tenemos acá. 78 kilogramos han ajustado la plataforma para esta competidora. Repito, en su primera salida fueron buenos los 73 kilogramos. Movimiento válido para la representante de El Salvador. Ahora el llamado a la rotación. ¿Para quién? Para Haití. Esta atleta de Haití, al igual que en el caso de San Salvador, está haciendo registro a nivel personal en cuanto a que para ambas es el segundo campeonato internacional al cual asiste. Bueno, 74 en su primera salida, Samante y amigos televidentes, 78, 4 kilos por encima, segundo intento en la modalidad del arranque. La alzada es buena para Haití. Ahí tenemos la repetición. Sí, ahí vemos un pequeño desbalance en cuanto a hombros, más sin embargo, allí los codos se mantuvieron y es por eso que se da efectivo este movimiento. Bueno, le colocan el kilo automático, transcurre el tiempo, van a ajustar el peso, van a ajustar el peso sin lugar a duda y ahí lo tenemos. Miren, cuando viene el entrenador de Haití para subir de peso en lo que es esta división de los 76 kilogramos. El llamado va a ser para quien, para El Salvador, nos quedamos de inmediato con ella, con la de El Salvador, con 79 kilogramos en su tercera salida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Hacemos el recuento, miren, la primera salida con 73, 78 y ahora viene a su tercero y cierre con 80 kilogramos, exactamente la atleta de El Salvador. La concentración. Muy importante, muy importante, ella está ahí visualizando antes de ingresar a la plataforma, es lo propio de cada alterista o pesista. Esto corresponde al trabajo del 80%, prácticamente, para hacer efectivo este último movimiento para ella en la modalidad del arranque West Nass. Bueno, sí, vamos a ver cuál va a ser la marca que va a dejar esta atleta de El Salvador, María Garzona. Movimiento válido, bueno, el levantamiento para la atleta que tenemos en este momento en pantalla de El Salvador. Extraordinario el trabajo. La satisfacción, allí se muestra muy tranquila, su tranque presenta, se lo dedica a sus compañeros que están allí apoyándola. Y para ella, ya tiene un 50% del objetivo con el que ingresa acá a Santo Domingo, al campeonato centroamericano y del Caribe, Santo Domingo 2023. Estaban haciendo el ajuste a la barra exactamente en este momento para llevar 81 kilogramos a la atleta que tienen ustedes en este momento en pantalla. Las dos salidas anteriores, buenas para la exponente de Haití. Nos vamos de inmediato a la plataforma. Con este movimiento, ella se está ubicando en el primer lugar. Han salido dos de las nueve competidoras que están abriendo esta tanda de la modalidad del arranque. Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República Dominicana. Buena la alzada, buena la alzada para Haití. Ya la vamos a tener. Tres luces blancas para ella. Ahí tenemos la reiteración. Muy sólido, hubo un pequeño desbalance allí, pero lo pudo controlar, siempre manteniendo allí sus codos en su... Su haber acaba de implantar una nueva marca personal, ya que ostentaba allí 75 kilogramos. Han estado llamando a República Dominicana. Han subido más peso y la rotación nos traslada hasta Aruba. Natalie Germán. Natalie Germán. Viene con 85 kilogramos en sus haberes. Observen... A la atleta de Aruba, su primera salida. Comienza ya a calentar la temperatura, la humedad en el pabellón de halterofilia, doctor José Joaquín Pollo Herrera. Buen levantamiento para la atleta de Aruba en este momento. Este atleta en cuanto al campeonato centroamericano y del Caribe, Santo Domingo 2023, esta sería su segunda participación internacional. Y allí lo que hace un momento estaba comentando Eliseo de Pablo, exactamente, esa técnica en limpio, lo que fue la trayectoria de Barra. Ahora está allí en pantalla. Verónica Vega de República Dominicana, en este momento, una de las primeras competidoras a República Dominicana, cuenta con dos en esta división de los 76 kilogramos. Ahí observamos, muy fácil, muy cómodo, la alzada para la atleta dominicana. Van reservas, el banco de los dominicanos. Bueno, decisión dividida, dos luces blancas, una roja, cuando tenemos en este momento la reposición del movimiento. En cuanto a técnica, estuvo a un 100% visualmente allí en lo que nos presentó, lo que fue la repetición del movimiento. Bueno, aquí está Moreno solicitando más peso, le han dado el automático, 87 kilogramos. Vamos a ver a cuánto la llevan, mínimo a 90. Bueno, me quedé corto, 91, Samantha. Por supuesto, esta atleta tiene allí un registro máximo a nivel personal en cuanto al movimiento, en cuanto a la modalidad de 92 kilogramos. También estuvo allí presente en lo que fue el segundo torneo clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Allí registró 90 kilogramos en esta modalidad del arranque o SNAS. Bueno, ahí está Diana García de México en su primer intento con 90 kilogramos exactamente, abriendo el compás a México en este instante. Nos resta Venezuela, Cindy Santana por República Dominicana, Colombia, Echeverría y Escobar para concretar la salida. Bueno, la alzada. Su lenguaje corporal allí nos muestra su felicidad porque es su primer intento en plataforma en esa 4x4 de Leico, de la mejor manera, recibiendo los SEMI y es su primera actuación internacional. Bueno, hay movimiento acá en la mesa. Nos vamos con la segunda salida de la representante de Aruba. En este momento, Nathalie Germana, la tenemos en pantalla. Ella vendrá con cuánto, Nathalie de Aruba. Con 90 kilogramos también. 5 kilos por encima de su salida. Ayuntamiento Santo Domingo Este. Ahí está repitiendo mentalmente o corporalmente, quise decir, lo que tiene que realizar en esta modalidad de arranque. Bueno, el levantamiento para la atleta de Aruba. Dos salidas efectivas para lo que es la representante de Aruba cuando tenemos en este momento la repetición. Sí, se ve un pequeño desbalance, pero reiteramos en cuanto a los codos que es imprescindible allí, los mantuvo. Bueno, mire, permítame decirle que ahora viene el turno de Verónica Vega con 91 kilogramos para su segundo intento. Hacemos el recuento. Tenemos 86 en su primera salida. 91 para la segunda. Y la atleta anterior vino y se le presentó al presidente de los oficiales técnicos para indicar lo que se hablaba ayer de los brazos en la extensión. Bueno, el movimiento para República Dominicana. Efectivo a la segunda salida. Comité Olímpico Dominicano. Sólido. Muy sólido ese ejercicio. Allí se ve un pequeño desbalance, pero nada, muy controlada allí la atleta Verónica Vega. Ahí está. Se apodera de la primera posición. No. 91 kilogramos. Se mantiene en la tercera. La primera es para Diana García. Segundo lugar para Natalia Germán de Aruba. Y el tercer puesto para Verónica Vega. Así está. Bueno, hacen el llamado a Cindy Santana, que la tenemos en este momento en su pantalla. La barra va a subir a 92 kilogramos. Tenemos todo el mundo pendiente de lo que está por suceder. Va a suceder. República Dominicana. Y se prepara Natalia Germán. Ahí ya va la plataforma. La representante de la República Dominicana, reitero, Cindy Santana con 92 kilogramos en su primer intento, primera salida. 5 kilogramos por debajo de su registro personal y recordando que en el Manuel Suárez, segundo clasificatorio a los Juegos San Salvador 2023, la atleta registra allí 95 kilogramos. Bueno, ahí está, en este momento, la concentración. Por momentos se hace silencio acá cuando viene la participación de los competidores. Buscando República Dominicana con Cindy Santana. Bueno, el movimiento. Bueno, el levantamiento para la atleta de República Dominicana. Tres luces blancas. Ahí tenemos la repetición. Sí, hace un muy buen desplazamiento que le da la estabilidad precisa. Ahí ya está calentando la atleta y esto es creando sueños olímpicos. Creso RD. Bueno, ahí estaba Moreno solicitando el peso. La rotación nos va a llevar para el cierre de Natalie Germán de Aruba con 93 kilogramos. Con 93 kilogramos para esta atleta. Está en el cuarto lugar. Está en el cuarto lugar. En el cuarto lugar exactamente está la atleta. Vamos a ver cómo le va con estos 93 kilogramos. Y pierde el control de la barra. Y se queda con 90 kilogramos. Ahí tenemos la repetición. Lamentablemente las muñecas se fueron un poco hacia atrás y ahí pierde la estabilidad. Y aprovechamos de recordar que en cuanto a Aruba, en participación de lo que respecta, esos clasificatorios a los Juegos San Salvador 2023, solo participó en el primero acá en Santo Domingo en el año 2021 y allí obtuvo en la rama femenina 57 puntos. Laura Peinado viene con 95 kilogramos en este momento. Su primera salida para Venezuela. Nos queda Colombia con sus dos exponentes por salir. Y ya nos vamos metiendo poco a poco. ¡Uy, parada! Ese alón extraordinario, el trabajo para el atleta de Venezuela. Allí vemos el despegue totalmente. Ese final de alón siempre es en cuanto a las explosividades concretas para poderlo recibir semi y mantener. Bueno, hay movimiento ahí en la mesa. Llené ahí la bebida oficial de este campeonato centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas. Nos vamos para dónde? Para México. Ahí está. Están llamando a Verónica, pero Verónica pide más peso. Mire, el movimiento se aproxima ahora sí. Verónica Vega con 95 kilogramos. Verónica viene al cierre. 86 y 91. 95, 4 kilos por encima. La atleta del país cede. Uy, pierde la oportunidad. La atleta dominicana se queda con una marca de 91. Un kilogramos por debajo de su marca personal. Allí vemos el despegue. Lamentable por ella porque su alón estuvo efectivo, pero se le fueron un poco hacia atrás en lo que fue la mano derecha. O el brazo derecho. Nos vamos para México. Diana García con 96 kilogramos. En su segundo intento, segunda salida. 6 kilos por encima de lo que fue el registro de apertura. Nos estamos metiendo ya prácticamente en la disputa de medallas. Muy bueno el control de Diana García para apoderarse de esta manera de esos 96 kilogramos. Recordando que esta atleta es su primera participación. Y también válido de recordar que México participó hasta el momento en lo que fue el año 21 acá en Santo Domingo. Y casualmente acá en esta división o categoría correspondiente le suma 154. Esperemos ya su final participación del atleta. Continuamos en este momento con... Está Maylene Echeverría con 97 kilogramos. Solamente nos restan por Helen Escobar para salir a la plataforma y así tener todas las atletas en competencia, las 9. Bueno, acá tenemos en la 4x4 de Leico a la atleta de ranking 7, el top 7 mundialista actualmente. Ahí está buena la alzada para la atleta. Misma que está asegurando porque tiene allí en su registro personal 106 kilogramos. Viene Cindy Santana. Oficina Nacional de Derecho de Autor Onda de República Dominicana. Cindy con 97 kilogramos en su segunda salida, 5 kilos por encima. La salida fue buena de la competidora. Este es su registro personal, el tope en esta modalidad del arranque o es Nass. Uy, se le quedaron a la atleta Cindy Santana. No hay movimiento para ella. Ahí vemos la posición inicial. Y sí, le quedaron realmente adelante. Vamos a ver lo que es el desplazamiento. Lo hace a los lados, pero sin embargo no tuvo la oportunidad de hacer buen tranque. Y aprovechamos de recordar que el récord panamericano en esta modalidad está exactamente en 118 kilogramos. En la categoría de los 76 kilogramos. Gabinete de Política Social Gobierno de la República Dominicana. Bueno, ahí está. Transcurren los dos minutos para Cindy Santana. Bueno, aquí hace uno... Se inscribe en la escuela prekinder, primaria, secundaria. Se gradúa, magister, bueno, en fin, hace de todo. Nos vamos con la última salida de Cindy Santana por parte de República Dominicana, que ya está en la plataforma, en la 4x4, mirando el reloj. La atleta Dominicana está cuarta momentáneamente, primero para Colombia, para Echeverría. Segundo para Diana García de México. Ahora sí, bueno, el levantamiento para la atleta del país. Y ahí la reciben los entrenadores. Bastante sólido. Y ahí está ella, muy, muy en cuanto al lenguaje corporal, sobresale que podía con mucho más peso. Bueno, se prepara Colombia ahora. Helen Escobar. Helen Escobar, la primera salida para ella, con 98 kilogramos. Estamos cargados sobre la plataforma. Mire, ahí está haciendo la seña de los codos. Otra de las atletas que vino acá a hablar con el referee principal, o el presidente de los oficiales técnicos. Tiene allí en su récord personal 107 kilogramos. Bueno, fácil, cómodo para la colombiana Helen Escobar. El movimiento es válido, tres luces blancas. Muy bien, y recordamos que esta atleta es actualmente la cuarta a nivel mundial en esta categoría de los 76 kilogramos. Bueno, el llamado va a ser para Venezuela. Ahí está. Para Laura Peinado. Ya la van a sacar. Con 99. 99, 95 fueron buenos para Laura Peinado. Instituto Nacional de Educación Física del Gobierno de la República Dominicana, INEFI. Peinado ostenta 105 kilogramos como marca personal en esta modalidad del SNAS o arranque. Bien, excelente para la exponente Laura Peinado. Y consigue de esa manera los 99 kilogramos y se apodera de la primera posición. Vamos a poder observar ese tranque donde juega tanto su cabeza a nivel de cuello y hombros. Es imprescindible. Ese le da el soporte para recibir los semis, mantenerlos y posterior hacer buena presentación. Nos vamos para México. De Venezuela saltamos a México. Diana García con 100 kilogramos en la barra. Están ajustándola en este momento. Nos quedarían dos, cuatro, cinco movimientos para terminar la modalidad de... No, cinco, no, seis con este que viene. Seis para cerrar la jornada del arranque en la división de los 76 kilogramos. Ahí tienen al entrenador conversando, hablando. Con 100 kilogramos en la barra. La concentración del atleta Diana García se prepara para el cierre. De su primera participación internacional en la modalidad del arranque o SNAS. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Con tiempo suficiente, le quedan 30 segundos para realizar el movimiento. La atleta de México. Uy, demasiado balón no logra trancar. La atleta de México. Se lamenta. Se despide con una marca en el arranque, quise decir, con 96 kilogramos. Le llegaron bastante cómodo, pero lamentable no tener allí ese tranque. Muy importante para asegurar y hacer efectivo el movimiento. Ahí hay un juego, por lo general, muy mínimo de las muñecas. El llamado es para la atleta de Colombia, Maylin Echeverría. Con 101 kilogramos se presina, encomendándose al Todopoderoso. Mirando la barra con respeto. Ahora sí se monta en la plataforma para realizar su segundo movimiento. Recordando que Colombia, en cuanto a la rama femenina, ostenta el primer lugar a nivel de equipo general, con 1.287 puntos para lo que son los Juegos San Salvador 2023. Allí, esta sumatoria con 17 atletas. Bueno, no puede, definitivamente. Maylin Echeverría tendrá tiempo de recuperar. Ahí tenemos la reiteración del movimiento. Su despegue fue totalmente aceptable. Bien, no tuvo la estabilidad ya el momento de hacer el tranque y posterior aprovechar ese rebote y presentar. Ya empieza allí su técnico a jugar con el tiempo. Bueno, ahí está. Segundo intento para la atleta de Colombia. Viene al cierre definitivo. 101 kilogramos en la plataforma. Esta tercera le queda un movimiento a Laura Peinado de Venezuela, quien ha solicitado 102. Y le quedan dos movimientos a Helen Escobar de Colombia. ¡Wow! Definitivamente no pudo Maylin Echeverría con esos 101 kilogramos. 5 kilogramos por debajo de su registro personal. Ahí vemos posición inicial. Lamentablemente le quedan adelante. Ese desbalance entre lo que es hombros. No, no podía por más que las muñecas estuvieran a tope. Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, RD. Helen Escobar con su segunda salida. 102 kilogramos sobre la plataforma. Primer movimiento válido con 98. La concentración. Vuelve a reiterar los codos. Primer lugar momentáneamente para Laura Peinado. Le queda un movimiento. Excelente para Helen Escobar. Movimiento válido para la atleta de Colombia. Con el mejor equipamiento, el Eico. Ahí, sólido. Ese trayecto de la barra. Muy bien por la atleta. Nos vamos con Venezuela. Laura Peinado, 103 kilogramos. Viene para el cierre. Laura Peinado, 95-99. Y ahora 103. Recordando que en el torneo Manuel Suárez, la atleta registró allí 99 kilogramos en esta modalidad del SNAF o arranque. Y en cuanto a lo que tenemos en pantalla, allí a su tercer y último movimiento en esta modalidad, tiene 2 kilogramos por debajo de su marca personal. Bueno, exactamente. Son buenos para Laura Peinado la celebración. Y se estaría apoderando momentáneamente del primer lugar. Elena Escobar, esperando. Excelente. Esa adrenalina, esa euforia. Allí en limpio, se camina lo que es uno, dos pasos, pero presenta. Muy bien por ella. Vamos ahora con... Viene Helen Escobar. Bueno, momentáneamente Laura Peinado ya tiene medalla de plata. Vamos a esperar por la presentación de Helen Escobar. Quien ha sido muy certera, 98-102. Y ahora con 104. Sigue la concentración de la atleta Helen Escobar. Está segundo lugar en la división de los 76 kilogramos. Y el bronce recae para Maylin Echeverría de Colombia. Sí, están hechos medalla de oro en el arranque para Colombia. Plata para Venezuela. Y el bronce para Colombia. Allí en su repetición se ve claramente que conquista su objetivo en cuanto a esta modalidad. Y con esta repetición nos vamos... Ya vamos a hacer una pequeña pausa. Ya vendremos con lo mejor de las acciones que han ocurrido acá en esta división de los 76 kilogramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, nos vamos de inmediato a lo que es el envión o clean and year de esta división de los 76 kilogramos el llamado va a ser para quién para Francia Luis de Haití es la que le corresponde abrir la tanda de este envión recordemos como ha quedado el arranque primer lugar para Helen Escobar con la medalla de oro con 104 kilogramos segundo lugar para Laura Peinado de Venezuela medalla de plata con una marca de 103 y la medalla de bronce recae en poder de Colombia Maylin Echeverría con 97 kilogramos bien también recordar que esta es la única categoría o división que tendremos por la rama femenina y también es importante recordar hasta el momento hacer ese recuento de cómo va la la tabla de medallas al cierre de ayer y allí está Colombia con seis atletas tiene ocho medallas de oro cinco de plata cuatro de bronce y un cuarto lugar en el caso de segundo está México siete atletas allí que han participado tres de oro siete de plata tres de bronce y el tercero está allí Cuba dos atletas tres de oro dos atletas séptimo lugar y una del octavo bueno nos vamos ya la representante de Haití solicita mayor peso nos vamos ahora para El Salvador María Garzona con 93 kilogramos ha mandado a cargar la barra para realizar su primer intento vamos a ver cómo le va el clean es bueno para la atleta de El Salvador bueno el empuje el desplazamiento y el movimiento es válido 93 kilogramos Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo bien hace un muy buen saque de piernas recibe muy fuerte allí y presentando bastante cómodo la atleta ahora sí el turno le corresponde a Francia Luis de Haití 94 kilogramos para su primera salida dos kilogramos por debajo de su marca personal con tiempo bastante o tiempo suficiente para realizar la ejecución del movimiento ahí la tenemos vamos a ver el yer el desplazamiento recoge presenta autoriza y es válido la alzada para la representante de Haití comité olímpico dominicano vemos como la atleta en vez de traer su pierna derecha a ella se va con su tronco pero manteniendo muy fijo ese tranque para presentar el yer bueno en este momento transcurren los dos minutos reglamentarios para la atleta de Haití quien tiene en la en la pizarra el avance pero queda el sistema el kilo el kilo que da el sistema han subido a 99 nos lleva para El Salvador para que venga a realizar su segundo movimiento con 98 kilogramos ahí la tenemos ya en pantalla definitivamente 5 kilos por encima de su salida con 93 kilogramos María Garzona de El Salvador estamos en el Clean Anger Ombión recordando que es su segunda actuación internacional allí lo que el atleta esta es sumando experiencia en cuanto a competencia bueno semi parada hace el alón para ese Clean la representante de El Salvador el movimiento es bueno se apodera a los 98 kilogramos allí se puede apreciar que el atleta está muy muy lejos para lo que va a ser la trayectoria en ella por la morfología allí se sigue construyendo y excelente aquí es lo que se está buscando confianza para lo que va a ser San Salvador 2023 su casa Francia Luis de Haití quise decir estábamos pensando en la pasta en el espagueti Francia Luis de Pablo ya pasó la hora del almuerzo Haití 99 kilogramos viene para el segundo movimiento en el envión o Clean Angel Haití tiene 118 puntos acumulados para lo que va a ser San Salvador 2023 bueno la primera parte bueno el Clean para esta atleta bueno presenta ahora si acomoda los pies movimiento nulo no hay alzada de Haití decisión dividida dos loces rojas una blanca vamos a tener la repetición en cualquier momento bien Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo bueno transcurren los dos minutos para repetir el movimiento y estaría cerrando así su participación Francia Luis de Haití la atleta a nivel internacional esta es la segunda participación la primera fue acá en Santo Domingo exactamente en el mes de abril 2021 en el campeonato Panamericano primer clasificatorio a San Salvador 2023 bueno ahí está la zona de calentamiento todo el mundo todos los entrenadores pendientes de lo que va a hacer o como se está manejando la pizarra por eso está el apoyo respectivo ahí al fondo tienen tienen a María Garzón bueno Haití solicitó 100 kilogramos pero María Garzón ya había solicitado 100 kilogramos por eso aprovecha este minuto adicional para tratar de recuperar aliento exponente de Haití nos vamos para el cierre de El Salvador con María Garzón hacemos el recuento primera salida con 93 fueron buenos la segunda con 98 y vamos a ver cómo le va la marca en el arranque 80 kilogramos hasta el momento 98 en el Clean Angel excelente la ejecución consigue los 100 kilogramos y lo celebra una marca personal en sus saberes mire la alegría lágrimas de felicidad que se vive en este momento por supuesto porque no es solamente los resultados representados en lo que es el metálico allí la medalla sino también consolidar objetivos a corto plazo y eso es lo que muestra que está segura en que en poco allá en su casa San Salvador 2023 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe seguirá aportando satisfacción a su nación y será muy buena representante dentro de muy poco tiempo a nivel panamericano y centroamericano en los próximos eventos rumbo a los Juegos Olímpicos bueno ahí está Luis de Francia de Haití con 101 kilogramos falló la segunda salida con este mismo peso ahora va a tratar de ponerse arriba con su homóloga de El Salvador con un kilo por encima y buscando mejorar su marca personal ya que allí en esta modalidad cuentas con solo 96 kilogramos bueno el clean para Luis me atrevo a decir que ya están hechos si el movimiento es válido ahí está tocándose el pecho para decir que ahí está presente Haití 101 kilogramos se queda con esa marca en el Clean and Jerry tenemos la repetición muy fuerte esta atleta de Haití sólida bastante compacta y mostrando su ícono su esencia Haití presente acá en este campeonato centroamericano y del Caribe santo domingo 2023 bueno vamos a recordar cómo quedó el arranque medalla de oro para Colombia con Helen Escobar la medalla de plata para Venezuela Laura Peinado y el bronce para Maylin Echeverría de Colombia si han quedado lo que correspondió a la modalidad de el arranque saludo para Carlos Ernesto González Cuellar apoyando a Garzona Juan González que viva Javier Ibañez exactamente Josué Rolando Figueroa apoyando fuerza Garzona en lo que es la competencia son los mensajes que nos dejan a través de www.fedompesas.com y conjuntamente con la Federación Panamericana de levantamiento de pesas si también es importante hacer el recuento de cómo va el puntaje hasta el momento y allí está Colombia con 463 puntos 6 atletas allí México con 454 puntos 7 atletas y por supuesto Venezuela allí que la tenemos en pantalla está en el top 3 con exactamente 415 puntos en sumatoria recuerden en este último clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 Laura Peinado quien tiene ya medalla de plata viene a su primer intento con 115 kilogramos la representante de Venezuela revisando quienes estarán saliendo con mayor peso Colombia se muestra ahí con 120 kilogramos ya tiene el clima Laura Peinado en su primer intento extraordinario el el desplazamiento movimiento válido para Venezuela se apodera de los 115 si por supuesto ahí estamos diferenciando una técnica de la otra en cuanto a las atletas que ya han participado en el caso de Haití lleva su tronco a la pierna mientras que acá Venezuela claramente se aprecia que trae su pierna que es la derecha que saca a la tijera la parte de atrás muy sólida al frente y hace su presentación del yerro viene Verónica Vega de República Dominicana con el mismo peso de Venezuela 115 kilogramos para su primer intento buscando la confianza los entrenadores algo bastante importante dándole seguridad aquí sobre esta plataforma sobre la 4x4 también como se le denomina una barra que es la que manda sobre esta plataforma con muy buena comodidad excelente ese empuje se saque para el yerro y hay movimiento válido para República Dominicana con 115 kilogramos Verónica Vega tan válido como el acompañamiento a este evento para el desarrollo del Ministerio de Deporte y Recreación de la República Dominicana allí podemos apreciarlo sólida bastante y de por sí ya para este atleta es nuevo registro porque tenía solo 113 kilogramos en esta modalidad Natalia Germán viene con 116 kilogramos a realizar su primera salida con bastante tiempo acomoda la barra ajustando el tiempo mire finalizó el arranque con 90 kilogramos falló la tercera salida vamos a ver cómo le va en esta envión se le ha quedado no logró el empuje necesario no hay movimiento para la representante muy bien ese clean le quedó un poco adelante muy corto ese saque de piernas ahí nos perdona lo que es el equipamiento el EICO el mejor en cuanto al levantamiento de pesas acá en Santo Domingo 2023 con el campeonato centroamericano y del Caribe bueno están llamando a República Dominicana hay variación en el peso nos iremos nuevamente para Aruba Natalia Germana tendrá que venir a repetir los 116 al menos de que soliciten más peso porque se vio que puede manejar estos 116 kilogramos así como se maneja el mismo récord tanto a nivel continental como Panamericano en esta modalidad del Clianger o Envión con 146 kilogramos bueno definitivamente vienen a realizar su segunda salida con el mismo peso 116 kilogramos para Natalia Germán falló el primero vamos a ver cómo le va con este segundo intento nos queda 1, 2, 3, 4 atletas por salir de la división de los 76 kilogramos o categoría ahora sí consigue el movimiento válido la alterista de Aruba muy muy fácil ese trayecto de barra hasta los hombros con la primera fase allí el Cli y ya muy concentrada en el repaso que hizo previo a terminar allí su última participación en esta modalidad totalmente sólido buscando experiencia competitiva a nivel internacional es lo que se representa allí con este atleta viene la primera salida de Cindy Santana de República Dominicana con 117 kilogramos en sus haberes ahí está Cindy Santana Santana ostenta 120 kilogramos en esta modalidad bueno entonces está muy cerca está asegurando van reservas el banco de los dominicanos bueno ya completa la primera parte o el clean la competidora Cindy Santana no no hay movimiento no hay movimiento codea del brazo izquierdo la atleta de República Dominicana no hay alzada sí lamentable dudo ahí hay un juego fácilmente se aprecia en cuanto a la tijera porque su tijera en vez de irse a la anchura de hombro se va un poco lineal y eso es lo que hace perder la estabilidad donde falla el codo no hay como estabilizarlo ahí el entrenador fácilmente le está diciendo esperemos que para su segundo movimiento sea más ahí está Moreno Martínez indicándole que parte de lo que fue nulo es por lo lineal que le salió la tijera al atleta bueno espalda recta y como dice Moreno desaparécela o apretadito eso es lo que tiene que hacer o sea trancar totalmente la espalda pero el juego de piernas cuando pueda usted mi querido director nos repite la repetición ahí la tenemos mire observen ve afloja la espalda cuando ella quiere rectificar mueve el codo izquierdo lo compromete sí indiscutiblemente tan indiscutible como el apoyo de su representante olímpico el comité olímpico dominicano siempre allí atento recordemos que es directamente a los comités nacional a los que se le asignan los cupos para lo que son los juegos san salvador 20-23 ahí está cindy santana en este momento sobre la plataforma sobre la 4x4 menos de 30 segundos para realizar el movimiento la atleta de república dominicana la concentración bueno ahí está el clean ya hecho repitiendo hay movimiento válido ahora sí para república dominicana tres luces blancas para cindy santana ahí es el lenguaje corporal no falla la atleta muestra su descontento personal ya que es como lo dice hace un momento de pablo su entrenador moreno la desaparece fácil ayuntamiento santo domingo este bueno hay solicitud de más peso la barra va a subir a 120 kilogramos y nos vamos para méxico vendrá diana garcía pero está solicitando más peso méxico la rotación nos traslada hasta colombia ahora con helen escobar bueno se anima el entrenador y va a hacer solicitud de más peso para la atleta helen escobar vamos a esperar a ver cuánto está solicitando verónica vega con 120 kilogramos para república dominicana no veo movimiento de bueno la van a sacar a verónica vega con los 120 kilogramos ahí la tenemos ya los atletas de casa los atletas del país 115 5 kilos por encima de su primera salida en este envión o clean and jerk la concentración de de la dominicana ya sobre la plataforma o 4x4 ministerio administrativo de la presidencia de la república dominicana bueno muy calculadora verónica vega uy que confianza de verónica vega y se coloca con 120 kilogramos segunda salida buena para el país mire observen como suelta las manos de la barra bueno aquí no se va a apreciar si eso se da en el juego cuando los hombros son bastante fuertes para mantener esos esa milésima de segundo para hacer el desplazamiento no hay espacio para que tranque en este caso su respiración allí que le quede oxígeno al cerebro esta atleta solamente tenía registro internacional 113 ya con esta salida mejora su marca personal en cuanto a nivel internacional se refiere en la modalidad del clianger o envión vamos ahora a colombia maylene echeverría con 121 kilogramos en su primera salida nos quedaría solamente por diana garcía si de méxico que está solicitando no diana garcía y helen escobar esperando por salir la primera de méxico ha solicitado 122 tendría que venir después del movimiento de esta señorita y esperaría escobar que llegue la barra 127 kilogramos el clean bueno para maylin echeverría excelente el desplazamiento esa velocidad en el yer y se posiciona en la primera posi en el primer lugar corrijo en el primer lugar con 121 esta atleta se vio ahí un golpe pequeño de cadera que le ayudó a recibir el clean y sólido en cuanto al yer esta atleta de colombia tiene allí un registro personal de 133 kilogramos nos trasladamos para aruba con natalia germán la atleta ha solicitado 121 kilogramos ya están servidos sobre la plataforma de los centroamericanos y del caribe de levantamiento de pesas viene a cerrar falló el primer intento con 116 el segundo lo convirtió para darle espacio a esta tercera salida con 121 se está ubicando en el cuarto lugar en el arranque quedó séptima con un total de 90 kilogramos creando sueños olímpicos crees rd bueno son los 121 para natalia germana que se va a la punta de la clasificación de el clean angel tenemos la repetición esta atleta es su segunda participación recordemos a nivel internacional y se ve lo sólido lo sólido falta trabajo a nivel de hombros y brazos pero va muy bien en cuanto a la proyección esperamos verla pronto allí bueno va prisa tranquila tiene tiempo suficiente Cindy Santana de República Dominicana con 121 kilogramos también viene a cerrar Cindy Santana se ubicó en el cuarto lugar en el arranque con una marca de 97 kilogramos ya mejoró su participación en la Manuel Suárez segundo clasificatorio a juego San Salvador 2023 y vamos con este movimiento que esperamos sea efectivo y allí el atleta va a conseguir un mejor registro ya que ostenta sólo 120 kilogramos bueno con este movimiento se quedaría ella creo que en el tercer lugar le cuesta un poco cargar el clean pero lo consigue Cindy Santana vamos a ver el empuje el saque no puede no puede el atleta de República Dominicana se despide con una marca de 117 en el envión con un movimiento válido en el envión bueno allí se ve claramente toma ese aire lamentable prácticamente le ocurre lo del primer movimiento se le va hacia el lado izquierdo no estabiliza y eso tiene que ver con la alineación en cuanto a la tijera que era lo que le recordaba allí en un espacio su entrenador moreno o sea recuerda a la anchura un poco más de lo que es la cadera propio de lo que es gabinete de política social gobierno de la República Dominicana Diana García de México vendrá a su primer intento pero yo creo que a Cindy Santana le va a tocar que el ejercicio del palito de escoba si regresar a cero eso es muy importante para volver a repasar lo que es la técnica que es lo que importa al 100 100 acá en el levantamiento de pesas o alterofilia recordamos que México está en cuanto al ranking de clasificación de puntos hasta el 22 de top 6 acá está 1 y 2 en cuanto a Colombia Diana García ya hace el clean aprovechando ese rebote viene el saque para realizar el y se apodera de la primera posición México con esta salida efectiva en el primer lugar para Diana García cuando tenemos en este momento la repetición excelente por ella porque es la primera participación a nivel internacional y se ve que allí está muy sólida lo que es la técnica al yero Laura Peinado de Venezuela 122 kilogramos 7 kilos por encima de su primer intento Venezuela que al cierre de los dos eventos clasificatorios anteriores en la rama femenina ostenta 785 puntos con 12 atletas categoría de los 76 kilogramos estamos llevándole a todos ustedes Samantha Belandria y este servidor y amigo Eliseo de Pablos acomoda ahora si las manos Laura Peinado viene para el yer excelente el sprint para que el movimiento sea válido y se ubica en el segundo lugar con este movimiento ahí es donde predomina que no es tanto su morfología porque lo que juega el papel principal es la técnica la atleta domina totalmente a nivel técnico ese yer bien presenta el desplazamiento en cuanto a la tijera es muy corto precisamente por su compacto morfológico el llamado es para Verónica Vega con 123 kilogramos viene para cerrar su participación en los centroamericanos y del caribe de levantamiento de pesas 115-120 fueron buenos 123 vamos a ver cómo le va esperamos esperamos que excelente así como la acumulación de puntos en los eventos pasados clasificadores para dominicana con 15 atletas ha registrado 1.088 puntos y en lo que va de esto hasta el día de ayer en el cierre en la participación femenina tiene allí hasta el momento 342 puntos con 5 atletas en plataforma 20 segundos para realizar el movimiento Verónica Vega ya comienza el trabajo a partir de este momento ha cargado los 123 bien excelente esa es la felicidad Vega registró allí en Cuba 111 kilogramos vemos aquí su progreso por eso la euforia la adrenalina ya flor de piel excelente porque no es solo lo metálico allí en cuanto a las preciadas sino ahí la alegría si se consolida el objetivo por parte de la planificación previa a este campeonato centroamericano y del caribe santo domingo 2023 nos vamos ahora con Maylene Echeverría su segunda salida para la representante de Colombia la euforia de la atleta dominicana es porque está mejorando su marca personal Verónica Vega coloca 123 kilogramos y se está ubicando en el primer lugar bueno aquí la pelea es peleando como dicen por ahí Echeverría viene su segunda salida con 125 ya la marcó con su primer intento con 121 Generey la bebida oficial de los campeonatos el campeonato centroamericano y del caribe de levantamiento de pesas bueno el clín para Colombia fácil incómodo con el desplazamiento metiéndose rápido debajo de la barra y obteniendo esos 125 kilogramos y es razonable como no si tiene allí una representación de 8 kilos por debajo de su marca personal allí vamos a ver la repetición saque compacta a ella le hace juego también el brazo el hombro derecho pero lo estabiliza allí sin problema alguno ahí juega mucho lo que es atletas de halterofilia levantadores de pesas aprovechen cada uno de esos planificaciones en cuanto a la proyección que tienen sus entrenadores porque ahí se dan cuenta ellos si efectúan cada uno de esos numeritos en la jornada diaria de entrenamiento está llamando a Laura Peinado está solicitando más peso Venezuela en este instante en este instante vamos a ver cuánto es la solicitud de peso a 127 van a forzar a Helen Escobar vamos a ver si la va a sacar Colombia si creo que si va a venir Helen Escobar si ella aparece definitivamente Colombia viene a realizar su primer movimiento con Helen Escobar reitero nos quedarían 3 5 6 7 movimientos para finalizar lo que es la categoría de los 76 kilogramos esta atleta representante de Colombia tiene allí un registro personal en cuanto a la modalidad del cliente o envío 135 o envío 135 kilogramos ya sobre la plataforma la exponente de Colombia recordándole a los jueces exactamente que no tiene totalmente la flexibilidad allí en sus extremidades superiores los brazos ahí ahí ya hace el clean uy que gear posee esta atleta Helen Escobar la velocidad para meterse debajo de la barra y son buenos los 127 ratificando la medalla de oro en el arranque muy potente sí ministerio de educación de la república dominicana ahí lo vemos fácil cómodo ese trabajo de hombros está brindando sus frutos bueno se ven fácil cuando salen ahí de de los hombros y nos vamos para México Diana García 127 kilogramos se está solicitando ya están servidos sobre la 4x4 ya vamos a estar bueno ya le vamos a decir a a Samantha que que nos ayude un poco con lo que son el color de los discos lo podemos hacer aquí o de repente la de los hombres no ahí va a haber mayor distinción la barra de que se utiliza en la rama femenina es de 15 15 kilogramos exactamente para los hombres 20 movimiento válido para la atleta de México Diana García con 127 kilogramos ahí tenemos la repetición muy sólido esa atleta lo que está haciendo registro para ella recordemos que es la primera actuación a nivel internacional y mientras que se prepara Venezuela ese mentol es muy importante para los atletas en algunos casos porque es parte de su concentración son rituales de cada uno y recordamos que en el caso de México está allí de segundo lugar en cuanto al medallero hasta el momento en el cierre de la competencia a nivel femenino en la rama femenina el día de ayer bueno Laura Peinado con 127 kilogramos han sido buenos las salidas para Laura Peinado quien tiene medalla de plata en la división de los 76 kilogramos cerró con 103 en el arranque le cuesta un poco la cargada la consigue oxigenando ahora sí abriendo las manos para hacer el saque o empuje del jerk exactamente no se lamenta la atleta venezolana estaban hechos pero no logró acomodar la presentación exactamente también recordando que no es solamente el llegar a hacer buen cambio como lo hizo lo aceptó el atleta bien hizo la tijera pero trastabilló allí un poco y aflojó la espalda no tiene otro allí más detalle sino que al aflojar la espalda no hay ya un compacto para que puedan esas piernas quedarse en su sitio presentar a la anchura de su cadera y dar efectivo el movimiento nos vamos para Colombia Maynin Echeverría con 129 kilogramos propio momento para recordar a nivel de de información integral que el EICO el equipamiento número uno en cuanto al levantamiento de pesas o halterofilia es tan dinámica todo en lo que ha sido la introducción de esta marca desde sus inicios que la barra en cuanto a la rama femenina es de 15 kilogramos y en sus brazos allí donde están ubicando los collarines y los discos más pequeños se distingue a lejos debido a que mantiene allí su color amarillo como el disco de 15 kilogramos nos vamos para el cierre para esta atleta de Colombia quien ya tiene la medalla de bronce en el arranque Maylin Echeverría no es tanto eso ahí ocurre cuando falta un poco de lo que es la oxigenación no es a mayores esperemos que la reintegración por parte allí está todo el personal médico asistiendo al campeonato centroamericano y del caribe aquí no se ve que está sobrecargada o sobre forzada lo que es la atleta porque la misma ostenta allí en esta modalidad de 135 kilogramos esto es parte de que no todo el tiempo la parte física la parte de responder a los cambios climáticos porque también recordamos que eso influye en el atleta y más a la hora de competencia así que bueno esto es parte de lo que es el levantamiento de pesas la halterofilia propio de recordar este evento se desarrolla gracias a ese acompañamiento del Instituto Nacional de Educación Física y del gobierno del gobierno de la República Dominicana bueno si mientras esperamos nosotros lo que nos queda de jornada nos queda mire uno dos tres movimientos finalizar esta transmisión vendremos con la división o categoría los 96 kilogramos de aquí en adelante serán solamente caballeros los hombres vendrán a ver acción 96, 102 y 109 los que tendrán la responsabilidad de exactamente de ya ha pasado recordamos que el cuadro clínico allí es algo fácil de en este caso asistir por parte de la dirección técnica o médica que está en este momento allí siempre respaldando por parte de la Federación Dominicana y por supuesto la Confederación Panamericana allí tienen en asistencia no solo dos sino tres médicos asistiendo lo que es cualquier impercance fuera no tanto que pueda afectar al atleta sino que pueda ser fortuito como en este caso el atleta lo que hizo fue un desmayo se asistió obviamente el cuadro clínico no pasa y ya nos vamos con si nos vamos con Diana García para el mundo de la alterofilia esto es normal muy normal nos vamos con 130 kilogramos para México y en el cierre como está la tabla de posiciones en cuanto a las medallas Helen Escobar en el primer lugar con una salida de 127 segundo lugar para esta dama que está en la plataforma Diana García y tercer lugar y medalla de bronce para Maylin Echeverría de Colombia bueno hace ya el clín Diana García si quiere la de plata tiene esto uy que fácil ese yer para Diana García la celebración vamos a esperar vamos a esperar bueno movimiento nulo dos luces rojas una blanca el codo derecho es donde levemente se le ve una dificultad pero bueno ahí para eso están los árbitros tienen la última palabra bueno me reservo me reservo la opinión 131 kilogramos viene para Helen Escobar su segunda salida medalla de plata para México para Diana García 131 kilogramos miren muy fácil muy cómodo para para Helen Escobar extraordinaria técnica bueno ratificando definitivamente no fueron válidos para México pero con este movimiento de Colombia le quitaba también la medalla o el primer lugar observen miren sólido sólido y como no si este atleta ostenta son 135 kilogramos Colombia oro plata para México y el bronce se va para Colombia oficina metropolitana de servicios de autobuses ONSA RD bueno está solicitando más pesos se va a 134 la barra para el último intento de Helen Escobar Maylin Echeverría para la gente que lleva la anotación se quedó con 125 125 hace bueno México con el segundo lugar mire México con el segundo lugar con los 127 kilogramos cuando ya se prepara Helen Escobar se ubica tercera en la sumatoria total y mientras esperamos ya ese total absoluto en cuanto a la categoría o división 76 kilogramos propio de recordar que el récord centroamericano está en 259 y Panamericano 263 en la sumatoria total bueno ya está camino a la plataforma Helen Escobar para el cierre de su jornada acá en el centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas Samantha Belandria y este servidor y amigo Eliseo de Pablo llevando la información bueno definitivamente no hay alzada se despide con 131 kilogramos la competidora de Colombia quien se lleva el arranque se lleva el envión y y finaliza con 236 kilogramos en el primer lugar con el total 236 nos vamos con lo mejor de las alzadas y en breves momentos tendremos lo que será el proceso de premiación de las alzadas Gracias. 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 Señoras y señores, procedemos a la entrega de medallas en la categoría de los 76 kilogramos en la rama femenina del levantamiento de pesas. Ya las competidoras listas para lo que será el podio de premiación y vamos a escuchar las personalidades que estarán involucradas en esta entrega de medallas. Bueno, nos vamos al tercer lugar del arranque para Miley Echeverría. Miley Echeverría de Colombia. Con 97 kilogramos. Segundo lugar y medalla de plata para Laura Peinado. Medalla de bronce. Tercer lugar, Maylene Echeverría. Medalla de plata, Laura Peinado. Bueno, ahora sí hacen el llamado para Laura Peinado de Venezuela. Con un total de 103 kilogramos. Y el primer lugar para Helen Escobar. Helen Escobar. Bueno, ahí están las imágenes en este momento. Procedemos a la premiación, a la imposición de medalla para el envío a Klein Ayer. El bronce para Maylene Echeverría de Colombia. Con un total de 125 en el envión. Segundo lugar y medalla de plata para Diana García de México. Con 127. Y medalla de oro para Helen Escobar de Colombia. Con 131 kilogramos. Ahí está. Nos vamos para la sumatoria total. Atención en la categoría de los 76 kilogramos. Tercer lugar y medalla de bronce para Diana García de México. Con 223 kilogramos en el total. Medalla de plata. En la sumatoria total para Venezuela. Laura Peinado. Con 226 kilogramos. Y señoras y señores, presento a la campeona absoluta de los centroamericanos y del Caribe de levantamiento de pesas. Santo Domingo 2023. Helen Escobar de Colombia. Con 236 kilogramos. Seguidamente nos preparamos para escuchar las gloriosas notas del himno nacional de Colombia. Por favor, vamos a ponernos de pie para escuchar la nota del himno nacional de Colombia. La Biblia. ¡Sí! ¡Señores! Viene con estas notas del himno nacional de Colombia en conmemoración de la medalla de oro de Helen Escobar y con estas imágenes Samantha Belandria y este servidor y amigo Eliseo de Pablos Les decimos hasta pronto, nos estaremos escuchando a las 3 de la tarde con los 96 kilogramos en la rama masculina Pausa y volvemos Gracias por ver el video 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 La Federación Panamericana y la IWF presentaron Campeonato Centroamericano del Caribe Santo Domingo 2023 A nombre de Campeonato Centroamericano del Caribe Campeonato Centroamericano del Caribe Campeonato Centroamericano del Caribe Campeonato Centroamericano del Caribe Gracias.